Buenos días a todos, mi nombre es Jalijito Mohamud Ahmed Zubair, soy una víctima más de Ibrahim Qali, ha sido agredida sexualmente a los 18 años y se ha recorrido el año pasado por el Parlamento y me estrecharon la mano varios parlamentarios y me dieron la esperanza. Bueno, la esperanza siempre me acompaña, vivimos a base de esperanza. Y hoy me enteré de una noticia de una mujer que se llama Soltana Jair. Yo sé que Soltana Jair lleva un par de años encima de un techo reclamando algo, yo no tengo un problema, que reclaman lo que quiera. Pero no se olviden, eso va por los parlamentarios, no se olviden de que Jalijito Mohamud Ahmed Zubair ha sido agredido sexualmente en la embajada del policiario a manos de Ibrahim Qali. Y no se olviden de que Jalijito Mohamud sabe de qué está hecho el policiario, porque ha sido traductora de ellos desde el 2005 hasta el 2010. Y no se olviden de que Jalijito Mohamud ha perdido una prima en esos cárceles de mujeres, no se olviden de eso. Y muchísimas gracias.